Primero fue el agua, después el alteo, ahora los valles. Nuestro corredor sanitario es este. Esta no es una obra que uno diga, bueno, la tenía planificada porque damos un paso adelante. Es una obra de reparación. Pero como todas las obras de reparación expresan el espíritu de los cordobés. De no dejarse doblegar por ninguna dificultad. Necesitamos nosotros ser absolutamente responsables de lo que hacemos. Y por lo tanto, el quilaje del transporte y de los vehículos que por aquí pasen, también deberá ser de algún modo regulado, de manera tal de que no perdamos esta vía de comunicación. Porque todos los que aquí estamos presentes sabemos fundamentalmente lo que ha significado. ¡Suscríbete al canal!